Muchísimas gracias Valeria y muchísimas felicidades a la ganadora del día de hoy. Recuerden seguir participando en la promoción de Vuelta al Cole con Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense. Y bueno, tenemos dos invitados especiales en esta mañana. Tenemos a Jorge Berríos y también a Margin Cantarero. Ellos son de No es Chilotera, un nuevo proyecto que nace a través de la experiencia de Jorge y también de la creatividad y del conocimiento que tiene en todo lo digital. Margin, así que bienvenidos chicos, un gusto tenerlos por acá y estamos listos para conocer el proyecto. Gracias a quienes, bienvenido y gracias por la oportunidad de estar acá en la revista. Bueno, No es Chilotera nace casualmente de la experiencia que tengo en el voluntariado de bomberos. En el Benemérito Cuerpo de Bomberos, 22 años he visto muchas experiencias en el hogar más que todo. He visto cómo han fallecido niños, cómo hemos llevado niños intoxicados en las ambulancias. Entonces, se nos vino la idea, un equipo de No es Chilotera, dentro de su Margin, mi persona y otra parte del equipo, donde empezamos a investigar. Investigar que el nivel de accidentalidad no solo es en la parte vial, sí es un gran índice, pero también tenemos un gran número de accidentalidad y este es en el hogar. Pero también queremos recatar valores dentro de No es Chilotera. En No es Chilotera también nosotros queríamos ponerle el toque nicaragüense. El toque nicaragüense y qué nombre le poníamos al proyecto. Entonces empezamos a idear y se nos vino la idea de No es Chilotera. O sea, el toque decimos que No es Chilotera como que esto no es juego. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Exactamente. Nuestra vida vale, nuestra familia vale, la familia nos espera. Entonces, a partir de ahí surgen varias investigaciones dentro del equipo. El equipo producción también haciendo varias ideas creativas. Y a partir de ahí surgen todos estos elementos que quiero platicar en breve para la audiencia. Antes de hablar de lo que aquí Jorge nos va a presentar, estamos viendo en pantalla la página de Facebook de No es Chilotera. Ahí Margin es la encargada de postear el contenido en las redes sociales, no solo en Facebook, también están en otras plataformas. Así es, no es Chilotera, ya ha crecido, ya hemos crecido. Y no solamente está presente en Facebook, sino también en YouTube y en Twitter. Entonces, nosotros queremos invitar a los televidentes que ya comienzan desde ya a darle like a nuestra página, a los posts, a los videos que hemos creado, que en cada uno de ellos se explica, se ejemplifica este tipo de prevención, lo que es en el hogar, lo que es en los centros educativos. Es muy importante también el rescate de los valores. Entonces, en nuestra página se hace énfasis en cada uno de ellos y también invitamos a los televidentes que si tienen experiencia, vivencia, que ellos hayan tenido con algún tipo de accidente en el hogar o con algún tipo de accidente fuera del hogar también, que nos los compartan o algún tema en especial que ellos quieran que nosotros toquemos. Me gusta bastante el enfoque de la página porque se ve que no es solo dedicada a la juventud, sino también a los padres de familia, a las personas ya adultas, maduras, que tienen al cuidado a personas menores o adolescentes. A ellos también va dedicado este sitio, este proyecto No es Chilotera. Y bueno, ahora Jorge nos va a explicar aquí un enfoque. Bueno, como la vida no es Chilotera, nosotros debemos de cuidar nuestra vida. Somos tutores, somos hijos, tenemos familia que nos espera y tenemos una familia que nos ama. A partir de ahí los nicaragüenses debemos estar proactivos en todo momento. Entonces, en la experiencia que he tenido, he visto niños, niñas intoxicadas, porque en botellas de bebidas carbonatadas, por ejemplo, ponen el contenido de cloro o ponen el contenido de desinfectante. A partir de ahí, ¿qué pasa? No la rotulan. Y entonces, a partir de No es Chilotera, proponemos, y por favor, padres de familia, tutores, rotulen esa botella. Quítenle la marca comercial de la bebida carbonatada, si es que van a usar esa botella, ese contenido, y a partir de ahí rotulen. Niños se han intoxicado, quedan inconscientes y ya van sin vida al hospital. Eso es triste. A partir de ahí, simples caramelos, atragantamiento, obstrucción en la vía aérea por cuerpos extraños, una simple paleta, ese es el problema a veces, y no hay cuido. El bombón también, que la parte de arriba se les desprende muchas veces, entonces hay que tener cuidado. Tener cuidado en ese sentido. Ya nos vamos a la cocina. En el área de cocina, proponemos, desde No es Chilotera, hay sartenes que son inestables, sartenes estables. Identifiquen cuando hagan esa compra. A partir de ahí, ¿qué proponemos? Si no estamos usando estos dos fogones o estos dos sitios, esta parrilla, utilicemos la parte que tenemos posterior. Así los niños, los menores de edad, están en el área, pero no hay ese riesgo. No invitamos a que estén niños en el área. No es recomendable. No es recomendable. Y otra recomendación es, si tenemos usando esta área, no utilizar los mangos, los sartenes en esta zona, en la parte externa. Esto no está correcto. Esto no es correcto, como dice Martín. ¿Cómo sería lo correcto? La idea es dentro del área. Pasa, lo puede golpear y cae. ¿Y qué pasa? A partir de ahí hemos tenido accidentes y ahí ya se está quemando un niño y eso es una emergencia. Así que, no es chilotera. Por favor, padres de familia, tutores, seamos proactivos en este país, que somos capaces. Así es, mira, son cosas tan sencillas, pero que muchas veces se nos escapan, no tomamos el cuidado o la conciencia necesaria con los menores de edad, sobre todas las cosas. Yo te contaba que conozco el caso de personas que han sido, niños que han sido intoxicados con algunos productos como el cloro, productos químicos, cuando ellos toman creyendo que es el envase de alguna bebida. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, hay que tener una actitud proactiva y tener responsabilidad de las acciones que nosotros tomamos. Muchísimas gracias. Nuevamente, le hago énfasis a los televidentes que recuerden darnos un like en nuestra página de Facebook, en nuestra página de YouTube también, en Twitter. Compartan sus experiencias y ya saben, también conviértanse en seguidores de nuestra página. Así es, muchísimas gracias muchachos por los consejos que nos trajeron el día de hoy. Sabemos que muchos los van a tomar en cuenta en sus casas y recuerden escribirles y dejarles sus sugerencias, sus comentarios y algún tema del que quieran que ellos hablen, ahí con mucho gusto le van a dar. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias muchachos. Nosotros con esta información nos vamos a ir a una pequeña pausa, quédense con nosotros que ya regresamos con más.